El altercado se produjo en la 27 de febrero con Núñez de Cáceres, cuando supuestamente el agente del tránsito pidió los documentos al chofer, alegando que éste cometió una infracción y el primero se negara a entregarlos. Y vino un amé a preguntarle por sus papeles y lo agredió y después llamó un grupo más de esa misma gente, de los mismos amés, y lo paran en el próximo semáforo. Cáceres con 27, volvieron y no pararon. Cuando no pararon, comenzaron a llegar todos los amés, y llegaron un grupo, más de 20 llegaron, y mandaron a pie al chofer, y cuando lo apiaron le cayeron todito a golpe ahí. En estas imágenes cortesía de Franklin Vidal, se observa parte del incidente, en el que los agentes estuvieron a punto de montar el vehículo en una grúa. Según algunos de los involucrados, varios agentes usaron la fuerza, con el chofer Leonel Encarnación, estudiantes y maestros que lo defendieron. Tuvo que venir el 9-11 a llevarse a una joven embarazada, incluso, golpearon junto al chofer, un menor de edad, porque se desmontó a reclamar la acción de lo amé. Me dieron una trompa por la barriga cuando venía bajando ahí, cuando agarraron el chofer y al muchacho, y yo me puse a gritar cuando me dieron. Al lugar se presentó el director de DGC, Frener Bello Arias, quien dijo que los agentes actuaron porque el chofer sacó un arma de fuego, y que no se puede permitir que ciudadanos agredan a la autoridad. Señaló que ordenará una investigación. Gracias a Dios no ha pasado nada grave, estamos ya enviando a los estudiantes con el chofer, le estamos levantando la infracción al chofer, que por la condición de que andan con unos estudiantes, vamos a tomar en consideración que andan con unos estudiantes, pero bajo ningún concepto nosotros podemos permitir que la autoridad se violente. Eliana Cuevas, Informativos Teleantillas.